Envidia les va a dar mañana, cuando vean cómo se hace una entrevista, posgrado o no posgrado. Acá está mi maestría. Magalé Medina utilizó los primeros minutos de su programa para referirse a la entrevista que Eta el Pozo le hizo a Melisa Paredes en medio del proceso de conciliación que tiene la ex conductora con el futbolista Rodrigo Cuba. Medina indicó que la conductora de América hoy no manejó con objetividad la entrevista, pese a que hizo alarde de sus estudios en la universidad. Pasé por la universidad, hice un posgrado y hoy tengo la primicia a Melisa Paredes, fue lo que mencionó Eta el en su programa. Estudié estudiando la carrera de comunicaciones, pasé por la universidad cinco años, hice un posgrado. Yo por los años en la facultad lo que aprendí es llegar, por supuesto lo he entrevistado, conectar desde el punto que quieras, en mi caso conecto con la emoción, escucho, hay que saber escuchar. No tienen credibilidad, un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Aprendan un poco que aquí vamos a darle una clase maestra para las posgraduadas cinco años en la universidad y no aprendiste nada, sentenció Magali. Cinco años de universidad y no aprendiste nada. Dicen que hasta posgrado tienes clases. La conductora de ATV insistió que la hija de Yisela Valcarcel estudió en la universidad, pero su preparación no se ve reflejada en su trabajo televisivo. Estoy esperando que me traigan el vestido rojo, porque voy a salir del rojo para contrarrestar las envidias. Envidia les va a dar mañana, cuando vean la audiencia que vamos a tener. Y envidia les va a dar mañana, cuando vean cómo se hace una entrevista, posgrado o no posgrado. Acá está mi maestría. ¡Mucha universidad para nada! Yo desgraciadamente no pude terminar mi carrera, pero desde los ocho años en que agarré un libro, yo soy un autodidacta y he aprendido en la calle y de cada periodista que me tocó como jefe o como colega. De ahí aprendí todo lo que les doy, señaló Magali Medina. Soy un autodidacta y he aprendido en la calle. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brain.